La región está limitada por la función identidad Y igual a X, de 0, desde 0 hasta Y igual a X. Z de 0 a X significa que es la parte que está arriba del plano. X de 0 a 5, entonces la región es esta. Esta es la región era. ¿Verdad? Y nos dice, para hallar el volumen, entonces vamos a armar la doble integral que generaría el volumen. La podemos armar en el orden de Y de X. Es decir, X sería la integral numérica, ¿de dónde a dónde va X? De 0 a 5. Y es que la integral interna puede tener límites funcionales. Entonces, ¿de dónde a dónde va? De Y hacia arriba. Ese Y igual a 0 va hasta Y igual a X. Y la función Z es X. Y es... Y es... Y es... Y es... Y es... Y es... Bueno, aquí... Y... evaluado desde y igual a 0 hasta y igual a x y da x cuadrada de tal manera que es integral ahora se va a reducir a la integral cintia de 0 a 5 de x cuadrada que es x cúbica sobre 3 evaluada desde x igual a 0 hasta x igual a 5 a ver es 125 tercios x igual a 0 x igual a 0 x igual a 0 Gracias.